Poeta enamorado Cuando un poeta te admira y enamora Te enseñará a vivir con amor, fe y esperanza Te coronará con la aurora bella de la mañana Dibujando con diamantes los besos y los abrazos Atados al sol del amor y de bellas estrellas con esplendor Alumbrará tus noches de divinos arcoíris y cariños Te creará tus vestidos de cielo con perlas y sonatas Para vivir felices noches, mañanas y soleadas tardes Previniendo que no venga espíritu de muerte y traición Para fortalecer cada día el amor, la pasión y la ensoñación Para vivir juntos amándose con amor, lealtad y bondad Con furtiva pasión de poeta bellamente de ti enamorado Poeta enamorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!